muchas gracias bienvenidos a todos en esta oportunidad vamos a tocar el tema muy importante del case management en la administración de los casos y tenemos un panel de lujo los presento tenemos con nosotros a france tierneman de sirneman fuentes de pv resolution viene de ginebra pero tiene corazón peruano así que está aquí con nosotros adriana pucci también es árbitro tiene su propia práctica en sao paulo ella es argentina y también habla muy bien portugués así que practica en sao paulo cristian conejero socio de cuatro casas basado en santiago de chile y víctor ruiz de ruiz silva abogados basado en la ciudad de méxico también es árbitro y cáncer así que tenemos una combinación de abogados tanto expertos en el litigar como expertos en el papel de árbitro entonces vamos a conversar un poco sobre sobre su experiencia en distintos temas importantes el primer tema que me gustaría tocar con ellos es el tema de la gestión de los escritos postulatorios y para eso quiero hacerle algunas preguntas comenzando por france acá tenemos un dilema no el dilema de la extensión de los escritos y el dilema de cuántas rondas son útiles para los árbitros y cuándo abordar esto con las partes en tu experiencia france cuál es tu práctica cuando eres árbitro como tú tratas de ser eficientes el día uno del arbitraje y en particular en relación con las presentaciones de los casos de las partes gracias antes que nada muchas gracias por la invitación a la cámara de comercio y gracias lucía por coordinar y el placer y honor de estar con ustedes antes de venir acá leí varios artículos y textos así que no sólo les hablo de mi propia experiencia sino más bien las propuestas que se están barajando entre entre especialistas el arbitraje yo creo que no es tanto un problema de qué largo son los escritos porque es una cosa que se puede manejar y obviamente hay un un instrumento útil es la limitación de páginas no y si se tiene a esos lo mejor es hacerlo ex ante lo antes posible normalmente la orden procesal número uno y tener una discusión con las partes si les parece útil o no tener esa limitación de páginas obviamente depende del caso de la de la complejidad del caso más importante para mí me parece es el volumen de documentos y de prueba jurídica de cuántos textos de jurisprudencia se puede o se debe presentar y una de las soluciones que se discute es una solución que hacen que es una cosa que los barristers ingleses han introducido conocen que se llama el core bundle que es como un documento un un grupo de documentos simplemente meter los documentos más importantes claves pero se ve que ese core bundle recién se crea al final del arbitraje antes de la audiencia se dice ya ustedes creen creen verdaderamente el documento con los documentos más importantes que los que son van a ser los documentos que se hacen presentar normalmente al testigo yo creo que lo que interesante sería es crear ese core bundle no recién al final antes de la audiencia que es normalmente el momento cuando en Inglaterra entra el barrister donde ya previamente los escritos lo habían presentado los solicitors que son otro tipo de abogado entra el especialista y se va a ver denme los documentos más importantes háganme mi core bundle y obviamente es muy ineficiente ineficiente eso porque ya hemos tratado yo yo por ejemplo como abogado ya en pintarajeado mi documento como árbitro también lo tengo bien marcado y lo último lo que quiero es que me manden un nuevo documento y que ya sé es el CL 388 o es el C o lo R no sé en qué número y tengo que otra vez aprenderme una nueva nomenclatura lo que se podría a lo mejor hacer lo pongo es simplemente crear decir ok cada parte puede designar a lo mejor un número fijo o un porcentaje de documentos como el core bundle no es decir bueno los contratos de todas formas son core son importantes pero dígame cuando ustedes presenten nuestros documentos pueden presentar 500 500 piezas de prueba pero de los 500 a lo mejor 20 son los documentos claves eso es un un instrumento y luego otro instrumento es yo sí creo que tiene que haber o en la mayoría tiene que haber una suerte de dúplica de réplica y dúplica porque este todavía se tiene es un proceso el procedimiento es un proceso en el cual se tiene que a lo mejor no se conoce exactamente qué es lo que es la posición de la contraparte y obviamente el derecho de ser oído uno tiene que tener la posibilidad de responder así que yo creo que es difícil y este prever es un arbitraje un poquito más complejo no tener dos rondas de escritos pero lo que sí se puede pedir lo que se debería decir en el en el la peo número uno es de sea un front loading no que se diga a las partes toda prueba que ustedes tienen la tienen que presentar lo antes posible y si la presentan más tarde pero ahí se ve que lo hubieran podido presentar previamente esa prueba puede haber una 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 sanción no eso como segundo instrumento y luego también hay otra hoy otra man una manera de manejar que vamos a hablar más tarde es la exhibición de documentos no cómo se maneja las exhibiciones documentos para que sea eficaz yo sí creo que en mi experiencia sí vale la pena en muchos casos también en construcción tener una rueda de exhibición de solicitud de exhibición porque muchas veces se puede obtener documentos que son muy importantes documentos internos documentos que son correspondencia con terceras partes que no necesariamente están en su posición y que pueden ser muy relevantes para ganar un caso la pregunta es cómo a lo mejor manejar eso de una manera eficiente y lo que sería una manera de manejarlo es de que decirles a las partes del principio que va a haber una decisión de encuestas sobre cada solicitud así que se les tiene que decir a las partes ya también desde la orden procesal número uno que ellas en el momento es que escriben a forma empiezan a formular el red front schedule las solicitudes que escriban cuáles son las horas que están dedicando a todo este ejercicio de ejercicio de la exhibición de pruebas y luego decirles claramente que habrá una decisión en costas en relación con el número de solicitudes que han sido estimadas y que las que no han sido estimadas así que si por ejemplo una parte pide 200 documentos y el tribunal sólo estima 20 documentos 20 esas solicitudes que proporcionalmente luego se va a ver cuánta la misma parte y importantemente la contraparte ha gastado para la exhibición para buscar los documentos para todo este ejercicio y que pague tiene que pagar en ese mismo momento y no decir a vamos a reservar los costos para el final en consideración como cómo sale el caso en los méritos sino simplemente decir ya en ese momento vamos a sancionar si tú has pedido 200 documentos y que verdader sólo 20 eran relevantes que tú ya en ese momento vas a tener que sufrir ciertas consecuencias gracias y sólo para para reincidir en el tema de los escritos muchas veces no sé víctor tú nos puedes contar tu experiencia muchas veces la solicitud de arbitraje y la respuesta a la solicitud de arbitraje ya son bastante extensas especialmente en casos sofisticados qué tan útil termina siendo teniendo dos rondas de escritos cuando ya mucho del caso ha sido anticipado en los dos primeros intercambios de las partes o cuán 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 realmente importante es tener dos rondas de memoriales no que no están dirigidos un objetivo específico sino a recontar la historia no creo que eso es un tema que como abogados no estamos usualmente acostumbrados a cuestionarnos pero como árbitros cuando empezamos a leer los casos una y otra vez empezamos a preguntarnos qué es lo nuevo y si podría estar más eficientemente transmitido al tribunal bueno este antes que nada muchas gracias a la cámara comercial lima por la invitación un placer estar acá con ustedes gracias a lucía y a mis copanelistas un placer como siempre yo creo que el problema que tú planteas lucía es un es un problema cultural digo el tema de cuando recibes en la solicitud de arbitraje en la contestación ya digamos los pleadings completos tiende a ser y por lo menos yo estoy hablando estoy hablando desde mi perspectiva que es méxico y este es una diría que viene de un error de traducción en el reglamento cc y concretamente donde en lugar de decir solicitud de arbitraje decía demanda de arbitraje no entonces esto y me estoy yendo para atrás para después responder tu pregunta esto ocasionaba que los practicantes locales al leer demanda asumían que como en un proceso judicial tenían que presentar de una vez todos sus argumentos y todas sus pruebas no entonces que tienes por un lado se presentaba la la el 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 problema de que viene la parte demandante presenta todo y viene la demandada y presenta solo tres páginas no este y entonces mientras que la demandante ya abrió todas sus cartas digamos la demandada técnicamente todavía tiene tiene oportunidad de corregir de ver cómo va a estar la cosa pero ahora qué pasa cuando ambas no ambas partes presentan un caso prácticamente que ya está completamente dicho en los escritos iniciales yo tuve una sola experiencia en la que sucedió eso en la que la demanda y la contestación estaban tan tan completas con pruebas y estos son casos sui generis porque hoy por hoy los arbitrajes ya no son como eran antes no ya no son tan sencillos ahora requieren casi invariablemente todos requieren de una fase de exhibición de documentos y eso complica las cosas porque entonces ahí sí que habría necesidad por ejemplo de réplicas y dúplicas pero qué pasa cuando la disputa es muy sencilla y tienes este lado a lado b con sus con todas sus presentaciones listas yo creo que en en pro de la eficiencia incluso yo creo que el tribunal salvo que las partes quisieran no muy enfáticamente continuar presentando creo que en pro de la eficiencia y la eficacia pudiera ser un escenario en el que puedes prescindir digamos de una de la fase postulatoria postulatoria principal que sería los los memoriales en chief no y quizás proceder solamente a una réplica o una dúplica no entonces adelgazas un poco el procedimiento y eso hace que se vaya mucho más fácil ahora yo como abogado yo sí prefiero presentar mi solicitud con tres cuatro páginas y planear y organizar mi caso de ahí al 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 arranque digamos del procedimiento no pero pero bueno se da y y creo que el promoverlo en el sentido de que si una disputa es tal que se puede conseguir que el caso se argumente totalmente en la primera fase la fase administrativa digamos donde es donde estamos hablando de solicitud y contestación bueno eso es eso es eso es buenísimo para el para el procedimiento en la medida en que tendrás un arbitraje mucho más corto mucho más dirigido y sin tanto sin tanto tiempo gracias gracias víctor y ven alguna eficiencia en cuanto a estructurar las fases los escritos de manera secuencial versus de manera simultánea existe algún tipo de caso donde por ejemplo presentar escritos simultáneos de claims tanto de una parte como de otra vale la pena yo sé que es excepcional y que no es tan usual en la práctica de todos pero cuando creen que eso puede resultar siendo eficiente para un caso francis bueno me ha tocado ver este de ambas ambas simultáneos o consecutivos creo que cuando cuando existen alguna justificación para que sean simultáneos es cuando por ejemplo obviamente ambas partes tienen demandas este contra la otra pero muchas veces las demandas son tan distintas no que realmente una parte no necesita ver la postura de la otra para arrancar su caso es decir basta con que en una misma fecha se presente demandas no tanto la demanda principal como la reconvencional y después simultáneamente contestaciones el tema que el tema que yo veo por ejemplo en un escenario como ese es que estás hablando de casi tres rondas de escritos no entonces eso pudiera perjudicar no sólo la eficiencia sino también la oportunidad de las partes de presentar hábilmente su caso porque al final del día los casos consecutivos los las presentaciones consecutivas le dan la oportunidad a la contraparte de poder estudiar y presentar un mejor una mejor defensa no versus que si tienes una demanda simultánea hay cosas que a lo mejor no estás pensando no tendrías que corregirlo o abordarlo en otro escrito lo que lo que sí siempre la mayor casi siempre me toca ver casos donde son demanda contestación reconvención réplica dúplica donde invariablemente los los escritos si se presentan de manera simultánea son en los alegatos por ejemplo en closing post hearing briefs ahí sí existe una razón de peso para decir que se presenten simultáneamente gracias gracias víctor y esto nos lleva a otro digamos sí adriana por supuesto disculpen quería hacer que interrumpan y quería dar otra visión de víctor de mi experiencia como mi experiencia como árbitro para mí me parece súper interesante la presentación simultánea de las alegaciones iniciales porque a pesar que cada parte tiene sus sus pleitos pero a la presentación simultánea uno como árbitro lo lee como en la misma historia contada de dos visiones diferentes es muy interesante para el árbitro en mi opinión es mucho más rico recibir dos presentaciones simultáneas este porque estamos viendo la historia digamos así en general con dos visiones diferentes y a partir de ahí con las las segundas presentaciones réplicas dúplica no sé este las partes van afinando los argumentos y ahí aparecen este temas que una parte no pensó la otra levantó entonces la otra parte tiene que defenderse si me parece que el trabajo es mucho más rico cuando son presentaciones simultáneas pero los abogados no les gusta mucho porque yo propongo y los abogados no la mayoría de las veces este prefieren este demanda y recomendación y defensa en ese en ese en ese escenario las presentaciones simultáneas son exclusivamente respecto del memorial en chief o todas las presentaciones digamos demandas y contestaciones y réplicas y dúplicas claro no es todo todo el caso todo el caso cada parte con su caso con la respuesta paralelo interesante muchas gracias adriana y eso nos lleva a otro tema de eficiencia en cuanto a la prueba a la prueba que se presenta con los con los escritos postulatorios o los memoriales como también se les llama y y quiero hablar del tema de declaraciones testimoniales y aquí quiero hacer una pregunta nuevamente a a a france y y por favor invito a todos los del panel a a dar su opinión porque todos podemos opinar de esto en esto cómo lograr que el testigo sea usado para lo que debe ser usado y no para contar la historia una vez más y y me refiero a esos testigos que vemos relatando hechos que ya están probados con documentos o documentos que están claros y que no necesitan ser explicados por un testigo esto esto les ocurre frecuentemente como árbitro o o se han visto la necesidad de hacer esto como abogados creo que ahora la discusión porque es un tema amplio no sé si france quieres empezar por aquí y vamos yo creo que es un es un problema si es un problema cuando tú recibes tienes un escrito de 100 páginas y luego recibes un una declaración testifical de también de 100 páginas y más bien es una es pero no es totalmente lo mismo y es difícil para luego para el abogado la contraparte que luego a lo mejor solo tiene una hora para interrogarlo y va a tener que decidir que qué voy a interrogar todos esos detalles yo creo que por esa razón sería importante ya desde también desde el principio en una conferencia sobre la conducción del arbitraje bien al principio cuando se fijan las reglas de decirles a las partes que eso no es una buena idea de crear ese tipo de escritos casi de los testigos y la mejor manera para convencer a las partes en no hacerlos es decirles que el testigo va a perder credibilidad porque obviamente muy pocos testigos son capaces de preparar un testimonio de 100 páginas con footnotes referencias a las pruebas etcétera es obvio que eso va a ser un documento así preparado por el abogado que es legítimo que es legítimo y se puede hacer obviamente lo hacemos todos es lo más eficiente pero si se les dice a las partes si se hace eso se pierde la yo como árbitro voy a perder un poquito la 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 impresión que esto verdaderamente es el testimonio directo es lo mismo como se ve muchas veces al principio en el interrogatorio los abogados le piden le piden le piden al testigo declararle usted ha preparado este testimonio usted lo ha hecho no sé qué a mí me parece totalmente legítimo que el que el testigo no haya a lo mejor preparado él mismo la declaración que lo ha hecho con con y es más las reglas iba prevén no puede hacer eso pero cada abogado sabe que tan más y más él toma el control sobre la declaración y menos el testigo que el valor probatorio va a ser mínimo sí gracias lucía aprovecho también de agradecer la invitación a la cámara comercialina al centro de arbitraje y también reiterar el mensaje de mis compañeros del placer de compartir con ellos este panel a ver yo creo que el tema de los testigos efectivamente es un tema delicado porque es además uno de los que tiene mayor incidencia luego en la duración de la audiencia y vamos a ver sobre esto más adelante y hay una tendencia natural a presentar un desfile de testigos que no necesariamente siempre suman puntos distintos o complementarios o adicionales a lo que aportan el resto de la prueba o a lo que podrían aportar incluso un número más reducido de testigos de aquellos que en su totalidad fueron presentados hay situaciones en las que evidentemente por mucho que haya prueba documental un testigo suma porque contextualiza de qué manera se gestó un documento de qué manera se produjo una toma de decisión en un consejo o en una sesión de directorio y eso el documento per se no lo revela lo que lo revela el testigo pero en cambio hay veces que efectivamente van simplemente a ratificar documentos y a declarar documentos y a declarar de una manera holística sobre una serie de temas muchas veces dispersos con anexos y ahí ocurre lo que dice Franz que en definitiva hay una pérdida de la oportunidad para demostrar cuál es el valor real de ese testigo en cuanto a su conocimiento personal y contemporáneo de los hechos y también cuando los abogados intervienen quizás a extremo en definir el alcance del testigo se puede ir al otro polo o al otro extremo que es que el testigo solo declare sobre aquello que exclusivamente que le conviene a la parte que le ofrece o lo presenta como testigo perdiendo también credibilidad frente al tribunal porque obvia ciertos puntos en los que evidentemente tuvo una participación directa pero que pueden tener quizás una verdad un poco más gris de cara al caso que pretende presentar la parte que le ofrece y eso también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de advocacy porque eso se deja traslucir y eso va a salir a la superficie durante el desarrollo de la audiencia y se va a notar que al final el testigo ofrece una verdad parcial y que por lo mismo es de poca utilidad para poder configurar los hechos de hecho en este punto lo que suele ocurrir muchas veces y seguramente lo que han estado en audiencias en situaciones como esta lo han vivido es que cuando se presenta un testigo con un alcance muy parcial o muy limitado que sin embargo tiene un conocimiento mucho más amplio de los hechos se le va a intentar por la parte contraria en contra del interrogatorio llevarlo al examen de esos otros puntos y ahí va a estar el tema de hasta qué punto y esto lo vamos a abordar más tarde hasta qué punto se puede ir más allá del alcance de la declaración del testigo que opera en principio como examination in chief o sea que suple realmente el interrogatorio directo y es o define los contornos de la declaración del testigo y cada vez hay una posición más favorable a dejar que la parte en contra del interrogatorio pueda indagar acerca del conocimiento adicional que pueda tener ese testigo al menos sobre la base de documentos en los que haya podido participar o intervenir y lo dejo ahí en aras del tiempo Sí, gracias Un poco en lo que mencionaba Cristian y bueno ahora hay toda una tendencia también un poco apoyada por la comisión de arbitraje de ICC en cuanto al uso de los testigos y la efectividad del uso de los testigos por ejemplo desde un punto de vista puramente práctico a mí me ha tocado estar en situaciones en las que seriamente te cuestionas la utilidad de un testigo por ejemplo y lo he visto como árbitro me pasó en un caso donde la persona había escrito por escrito había dicho cancelen, suspendan la ejecución del contrato porque yo digo y entonces lo traen como testigo y lo traen como testigo para preguntarle qué quiso decir con eso entonces digo yo como ahorita pensando si lo tienes por escrito, si el documento habla por sí solo para qué quieres un testigo aquí para que repita o diga o incluso dar la oportunidad de que hable y distraiga el camino o distraiga la atención del tribunal a un escenario que a lo mejor estuvo en la cabeza de este testigo y como dice Cristian que puede estar algo parcializado entonces de qué te sirve si el documento que tienes habla por sí solo yo creo que un testigo para confirmar que lo escribió o qué es lo que estaba pensando o en qué contexto yo ahí sí, en mi opinión no hace falta utilizar testigos ahora, el otro tema que toca Cristian que es muy interesante es el tema de cuando recibes una declaración testimonial sumamente parcial en el sentido de que es una visión sesgada de los hechos que le constan y yo sí he visto órdenes procesales donde desde el inicio el tribunal dice a ver, el testigo el interrogatorio no estará limitado a lo que venga en el witness statement sino que se podrá preguntar al testigo sobre todos aquellos hechos que le consten y que se desprendan de los documentos entonces no basta con que tú digas oye, porque esto es muy común a ver, ¿dónde dice eso en mi declaración? ¿dónde vio usted? a ver, usted participó en esta reunión ¿pero cómo manejar eso desde el punto de vista del tribunal? para que no hayan sorpresas y luego durante la audiencia eso pueda ser parte de las reglas del juego lo tocas en las reglas del proceso desde el inicio en la organización de la audiencia pones las preguntas antes ¿cómo lo manejas como tribunal? yo diría, desde mi punto de vista, ex ante es decir, con las reglas procesales con las reglas procesales desde ya que las partes sepan que el testigo no estará limitado a su witness statement sino que podrá también ser interrogado respecto de hechos que de otra manera conste que le constan claro, porque así se evita primero se evita el debate en la audiencia que pierdes una media hora ahí debatiéndose el tribunal se tiene que retirar para tomar una decisión sobre eso y lo más importante es que ya las partes saben cómo va a ser la cosa y van a preparar la declaración de esa forma así que también un derecho de audiencia y como árbitros o como cáncer ¿cómo han lidiado con tribunales que han decidido prescindir, por ejemplo de ciertas declaraciones? ¿les ha pasado cuando ha ocurrido que esos testigos o no son útiles o hay demasiados y no se puede manejar todos en una audiencia ¿les ha ocurrido que se ha limitado la presentación de algún testigo por voluntad del tribunal o no? ¿o normalmente los tribunales dejan que las partes llamen a los testigos que quieren y los escuchan y pasan por todo el proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio? ¿cómo ven esto en la práctica? Adriana en la práctica por lo menos con mi experiencia yo no me animaría a decirle a las partes no presenten los testigos ustedes presentaron 50 vamos a cortarlos a 30 por el derecho básico del principio del derecho de defensa ¿no? pero yo creo que hay parte del tribunal arbitral del juego que el tribunal arbitral puede hacer con las partes de convencerlos sutilmente de que puedan desistir de los testigos yo creo que eso es parte del tribunal el tribunal no necesita imponerlo con una norma escrita puede ir llevando a las partes dándole señales a las partes de que por dónde va el tribunal porque bueno no sé no es el tema de nuestro panel pero es muy importante que los abogados lean al tribunal arbitral vayan leyendo cómo va caminando el tribunal arbitral entonces el tribunal va dando señales y por dónde están sus dudas a dónde ya está más consolidado su comprensión sobre los temas entonces creo que el tribunal puede ir orientando sutilmente digamos así a los abogados a desistir cuando es o a cortar las declaraciones de los testigos una manera muy sutil que al menos a mí me ha tocado verla y aplicarla es simplemente manifestar a las partes en la audiencia sobre organización de la audiencia valga la redundancia o en la conferencia cuáles son las áreas en disputa en las que el tribunal está más interesado en explorar durante la audiencia y cuáles son aquellas que el tribunal entiende que son meridianamente claras en base a la prueba documental y al resto de la prueba que ya se ha ofrecido y también obviamente haciendo énfasis que los tiempos son limitados y hay que saber escoger donde poner los énfasis y en eso tomo lo que dice Adriana al final las partes tienen que saber oír al tribunal y entender que el tribunal no va a estar probablemente interesado en abordar unas ciertas materias porque ya las tiene claras o porque considera que no es relevante la prueba testimonial que no va a sumar más pero efectivamente de ahí a decir oye tal y cual testigo por mucho que los árbitros lo puedan pensar que son de poca utilidad no lo van a verbalizar probablemente de esa manera por un tema de respeto al derecho a presentar el caso de cada parte Franz tú también querías comentarnos algo un último comentario también un instrumento en inglés lo llamas el chest clock system que cada parte tiene un total de a lo mejor cinco horas de interrogatorio y aunque yo haya como parte presentado 50 testigos si la otra parte dice ah no para mí el importante es Pérez y Suárez yo puedo meter mis cinco horas en ellos en estos dos eso es la manera como en el fondo se soluciona el problema y como dice Cristian previamente es muy útil si el tribunal obviamente indica cuáles son las áreas más importantes y si Pérez y Suárez son los dos testigos que van a quedar testimonios sobre estos puntos claves queda obvio que no fue una buena decisión de presentar 50 testigos súper breve y esto también vuelvo a un poco a la malformación que tenemos como latinoamericanos por el derecho procesal es decir necesito tres testigos para probar un hecho entonces esa malformación se ha permeado y muchas veces tienes entonces cuatro testigos que hablan esencialmente de lo mismo yo estoy de acuerdo con Cristian y con Adriana en el sentido de que cuando pones en la balanza la plena oportunidad que estamos obligados a darles a las partes de presentar su caso es complicado limitar el uso de testigos pero cuando tienes tres declaraciones testimoniales que lo único que cambian son el nombre entonces ahí sí en la organización de la audiencia poder transmitir alguna transmitir alguna sensación a ver señores o plantear el problema también podrían llegar a eso qué tan sutil tienes que ser como árbitro porque si estamos en case management la idea es justamente que el rol del árbitro sea justamente de administrador del caso de conductor entonces cómo hacerlo qué tan sutil hay que ser bueno yo sería yo sería transparente de decir señores estos tres testigos hablan de lo mismo están seguros que quieren traerlos a los tres el tribunal no se opone pero hablan pero hablan de lo mismo como diciendo no otra somos seres humanos tenemos una capacidad limitada no pueden estar hablando más de una hora son 40 50 minutos y necesitamos salir tomar un café es decir uno va conduciendo digamos así sin prohibir porque yo creo que no el deber del árbitro es dejar que las partes presenten su caso ejerzan su derecho de defensa y bueno ir conduciendo de una forma que no no se extralimiten en su derecho incluso se les puede decir de las partes muy bien ustedes traen los tres testigos pero va a haber consecuencias en costas y al final los viajes de cada una de sus tres personas lo va a pagar usted que lo sepa este antes y eso me lleva a otro tema importante en relación con testigos que es cuál es la mejor práctica para cada uno de ustedes quién debe citar llamar al testigo debe llamarlo la contraparte debe llamarlo quien lo ofreció y les confieso que es un tema difícil como cáncer porque a veces uno quiere que el testigo que está ofreciendo sea llamado y no es y es sustancial para el caso entonces me ha pasado como abogada como árbitro para ustedes qué es lo que tiene más valor probatorio como lo ven el que quiera yo solo lo que iba a decir es que muchas veces una parte no va a llamar al testigo contrario que es el key witness porque el caso porque su testimonio puede ser dañino para su caso entonces ahí yo creo que queda abierta la puerta para que el tribunal y un tribunal proactivo que ha estudiado el caso sabe perfectamente bien que al momento que una parte no llama al testigo clave y ahí el tribunal puede ejercer sus facultades de decir oye yo si lo quiero presente pero si efectivamente eso se presenta y luego también yo tuve un caso reciente donde solo había un peritaje esto es lo que había no había testigo es un caso completamente jurídico y la parte la parte contraria no llamó al perito y la parte que nombró al perito quería forzosamente que ese perito fuera a la audiencia este nosotros permitimos que fuera a la audiencia como como parte del equipo de técnico de la de la parte pero el tribunal no tenía preguntas para ese testigo entonces perdón para ese perito entonces realmente y la otra y esta parte quería forzosamente que el tribunal hiciera preguntas pero no había preguntas que hacerle yo creo solo para sumar a lo que dice Víctor que se parte de un paradigma que llevaba al extremo termina siendo un poco ilógico o sin sentido que es que como la declaración testimonial sirve o suple el interrogatorio directo queda un poco al arbitro de la otra parte decidir si pone ese testigo en stand en estrado para que sea contrainterrogado frente al tribunal y eso llevado al extremo puede generar patologías que el tribunal arbitral tiene que administrar porque porque si no pasa lo que dice Víctor que pasó desfilando quizá el principal negociador de un contrato y el que estuvo supervisando la ejecución y que fue uno de los que tomó la decisión de terminar el contrato y no se le llama contrainterrogatorio porque puede ofrecer un testimonio dañino para la otra parte y entonces uno se queda solo con la declaración escrita el premio de consuelo que la declaración escrita igual puede ser valorada por el tribunal como prueba en la medida que no ha sido contrastada o contrainterrogada no tiene el mismo peso porque al final somos humanos y el principio de inmediación si hace un efecto sobre todo si un buen testigo entonces ahí lo clave es que el tribunal conozca bien el expediente para que sepa quiénes son realmente los testigos claves siempre en una lista en un universo de muchos testigos hay tres, cuatro no muchos más que son realmente los testigos claves y esos tienen que estar ahí y el tribunal tiene que estar preparado para hacerle ciertas preguntas que ataquen o que aborden el corazón del caso ahora eso plantea otra dificultad para el tribunal que es que qué tan lejos tiene que ir el tribunal porque al final estás de alguna manera supliendo un contrainterrogatorio que dejó a ser la parte a quien ese testimonio le resultaba potencialmente detrimental o dañino entonces también es un ejercicio que tiene que ser muy juicioso en levantar los temas de una manera neutra pero sin pasar a ser el contrainterrogatorio que en realidad la otra parte en legítimo ejercicio de los derechos que le corresponden renunció a ejercer entonces pero sí estoy convicto y no ha pasado yo creo a varios aquí estar en esa situación en la que una parte sabe que un testigo le va a golpear muy fuerte no lo llama interrogatorio y el tribunal sin embargo ordena la comparecencia motu proprio o a instancias de la misma parte que lo ha ofrecido como testigo y eso me lleva a un tema adicional que es el empty chair ¿cómo manejar el problema de que el testigo que debe estar contando los hechos no sea presentado en el caso como evidencia porque no conviene y están en control de una de las partes por ejemplo ¿no? ¿les ha tocado vivir esa situación? ¿les ha tocado tener una silla vacía? ¿y cómo ha reaccionado el tribunal frente a esa situación? ¿ha dejado que las partes manejen ese problema en la audiencia o ha tomado un rol proactivo? porque acá el problema se vuelve aún más delicado que es no respetar las partes de cómo presentar su caso y de lidiar con tener ese vacío de información entonces por más que el tribunal quiera conocer la verdad de los hechos donde esté el límite ¿no? ¿cómo ven este problema? ¿cómo lo han vivido? ¿y cómo lo han manejado el tribunal? yo lo he oído en varios casos y lo que yo hago es que tengo una regla en mi orden procesal número uno que prevé que una parte puede pedir el testimonio de la declaración de un testigo que está en control de la contraparte yo creo que no debería ser un tribunal que pida el testimonio de este empty chair finalmente las partes saben si no quieren si ambas no quieren llamarlo habrá una razón pero hay que tener hay que darle a una de las partes la oportunidad de llamar a esa persona luego lo importante es ¿cuándo? lo que pasa muchas veces es que una parte espera a que a lo mejor se presente este testimonio en la dúplica o en la réplica al final se dan cuenta no va a venir y se tiene que hacer todo este incidente a pocas semanas o días de la audiencia que es bien complicado así que por eso también lo que yo dije yo hay que hacer un front loading y decir las partes ustedes tienen que presentar pues sus documentos más importantes y también la prueba importante al principio y si ustedes piensan que Suárez es el más importante y no ha sido presentado en el escrito de defensa ustedes ya lo antes posible tienen que pedir o anunciar que van a buscar el testimonio de esta persona y luego lo que yo hago es que les doy la oportunidad la parte que solicita testimonio de esta persona tiene que decir sobre qué puntos quiere pedirle y tienen que probar que esos puntos son relevantes y materiales la contraparte luego tiene la oportunidad de responder y luego la contraparte tiene la oportunidad de decir o decidir si quiere presentar una declaración y si van a ser ellos mismos los mismos abogados que van a ser preparados con ese testigo lo que he visto muchas veces que la parte dice nosotros queremos mantenerlo neutro que no sea nuestro testigo y en ese momento a lo mejor entra una tercera firma de abogados que se dedica a ser el abogado de ese testigo y que le ayuda a preparar el testimonio etcétera incluso que he visto en dos casos que ese testigo lo mandan a un witness preparation camp que existen así campamentos de preparación de testigos que son manejados por psicólogos y no por abogados así que se mandan en los Estados Unidos un servicio que se puede hacer que se manda a la persona y a esa persona le enseñan al expediente etcétera y lo preparan al hombre porque la parte dice ni nosotros ni nuestros abogados hemos pedido este testigo nosotros lo han pedido los otros nosotros no tenemos nada que ver con esto luego el testigo llega y dice si yo acabo de llegar a un witness preparation camp en Miami que estuve dos dos semanas con psicólogos preparándome esto y leí todo el expediente y ahí está mi abogado de la firma es lo que yo he visto muy breve sobre esto para la visión contraria no hay que olvidar que al final la carga de la prueba la tiene la parte que presenta su caso y por lo tanto no es cierto muchas veces uno construye su caso con sus propios testigos si la otra parte no ofrece a testigos clave está corriendo el riesgo de que puede estar dañando de manera irreversible su caso de defensa o su caso de reconvención cualquiera que sea la posición yo me acuerdo un arbitraje una audiencia que en los alegatos de clausura la parte dijo bueno aquí todos los testigos clave de la otra parte han brillado por su ausencia y ponía un slide con el CEO que había negociado el contrato no compareció el jefe de proyecto no compareció y así iba bajando y el impacto en el tribunal es muy potente porque uno dice bueno la parte podría haberse defendido con los testigos clave y no los trajo si no los trajo es por algo entonces también ojo con la estrategia del empty chair que puede costar muy muy caro y puede servir incluso casi una suerte de presunción para la legitimidad del caso de la parte contraria incluso por ejemplo el problema que se presenta cuando este es un lenguaje procesal mexicano que es el testigo hostil el testigo que está bajo el control de la otra parte y el problema y el problema como lo mencionaba francés qué haces qué es lo que tiene que hacer ese testigo las reglas de la IVA te dan cierta orientación en cuanto a que aquel witness statement cómo debe ser la parte lo tiene que ofrecer etcétera etcétera pero estas reglas dicen que no aplican cuando el testigo está bajo la bajo el control de la otra parte entonces qué hacer está la opción de que ese testigo y como dice francés que ese testigo redacte un witness statement solo o con la asistencia de algún abogado ya sea el mismo abogado de la parte o un abogado de él mismo después de de un bootcamp este con psicólogos o bien este que es la me ha tocado ver de las dos en ese escenario me tocó algo muy feo porque bueno el testigo redactó dos líneas no me llamo tal si estuve ahí y listo este pero la otra es y una más proactiva de parte del tribunal es preguntar primero cuáles son los hechos sobre los que se les los temas sobre los que se le quiere preguntar y entonces si el tribunal llevar un rol bastante proactivo dentro de la audiencia y un poco puede ser puede ser dos maneras ya sea que el tribunal califique de cierta manera las preguntas que se le están haciendo al testigo o bien que sea el tribunal que controle qué tipo de preguntas se le van a hacer al testigo incluso he visto que es el propio tribunal quien le haga preguntas al testigo con exclusión de las partes o puedes tú cuando cuando admites la orden que quieres que la parte que solicite el testimonio de esa otra parte el tribunal debería decir ya admitimos esta solicitud pero el testigo solo va a tener que declarar sobre este y este y este y este punto y en ese momento la parte del solicitante sabe exacto se puede preparar al interrogatorio y la otra parte también así que con eso en el fondo el tribunal otra vez se puede retirar y las partes saben qué es lo que va a pasar y eso me lleva a un tema inmediatamente conectado que es el tema de los expertos cuando cuando están organizando la audiencia de pruebas cuánto se adelanta cuánto debe adelantarse el tribunal para organizar la parte de expertos puede pedir o no o debe pedir que haya witness conferencing puede pedir que haya careo entre los expertos lo deja nuevamente a que las partes le propongan la estructura tradicional de interrogatorio presentación directa contra interrogatorio ¿cómo creen que es mejor manejarlo desde su experiencia? mi experiencia es primero caso a caso todo depende de una respuesta muy común pero creo que depende de caso a caso depende cuando son casos por ejemplo de infraestructura que son muchos pleitos que están en juego en un único arbitraje a veces el tribunal tiene dudas no con todos los informes sino con una parte de los informes y puede convocar tranquilamente a los expertos a que hagan una hot tabbing que lo llaman y abrir y facilitar el debate para los técnicos y un debate abierto con los técnicos y los abogados ¿cierto? pero sí lógicamente no me acuerdo tu pregunta es decir en qué momento lo hace el tribunal sí ¿cuánto debe adelantarse a lo que las partes quieren o lo que el tribunal quiere ver en la audiencia? o sea ¿cómo manejarlo y administrarlo antes de la audiencia? bueno se administra antes de la audiencia cuando el tribunal ya o sea el tribunal tiene que haber leído ya los informes los relatos y lo puede hacer antes de la audiencia por un cierto tiempo no sé con medio de una orden procesal organiza y ya determina que los los expertos van a ser convocados o también yo lo he visto en los en Brasil se llama termo de arbitraria sería el acta de emisión o la orden procesal número uno ya adelantar y decir que que los expertos podrán ser convocados por el tribunal arbitral en la audiencia a una hot tubbing ya dejarlo previsto que podrán no será obligatorio pero que dependiendo del caso podrán ya ser de acuerdo con Adriana porque es complicado al inicio del procedimiento saber si vas a requerir un hot tubbing por ejemplo un careo de peritos y yo creo que ahí también muchas veces las partes esperan un careo de peritos cuando en realidad no hay pie para hacerlo muchas veces los dictámenes periciales son diametralmente opuestos que realmente sentarlos puede ser contraproducente pero por ejemplo cuando ambos peritos parten de la misma premisa y aceptan digamos varios puntos de las premisas de las que está partiendo el otro perito ahí sí que en cuanto a la conclusión sí sí vale la pena y a mí me ha tocado concretamente un caso que el tema era al final del día era un tema fiscal un tema y sí los peritos traían versiones diametralmente opuestas pero al final del día la ley fiscal es la ley fiscal y todo se redujo a un hot tubbing de dos preguntas en la cual ambos estuvieron de acuerdo con las dos preguntas y eso resolvió el tema pero es difícil de entrada decir lo vamos a hacer cuando no sabes pero como dice Adriana creo que ex ante decir oye el tribunal se reserva la facultad y yo lo he visto cada vez más en las órdenes procesales se reserva la facultad para en su caso determinar si resultaría conveniente un careo de perito y sabe inclusive en el acta de una orden procesual en el acta de emisión en la orden procesual número uno si es CCI o termo de arbitraria y es importante al inicio ya dejar abierta esa posibilidad que el tribunal deje abierta esa posibilidad para la contratación de los expertos porque el experto tiene que tener experiencia en JTAP no puede llamar cualquier experto que después no haga una buena presentación claro pero realmente es una técnica que por lo menos en materia de infraestructura yo he tenido oportunidad de usarla en tribunales varias veces y es muy rica es muy interesante creo que lo que es importante es preparar el careo yo creo que una manera muy buena de hacerlo es de pedirles a los peritos de ya preparar un joint report o un informe conjunto en el cual definen donde tienen un acuerdo y donde quedan puntos de desacuerdo así que queda es obvio que el careo va a ser sobre los puntos en los cuales ellos están en un desacuerdo así que yo creo que se hace esta suerte de un joint report a lo mejor después de los primeros dos informes o lo antes posible que los peritos se reúnan entre ellos dos sin los abogados y definan donde hay una discrepancia y sobre esa base luego decirles a las partes si hacemos un careo van a ser sobre esos puntos y no quiero dejar de lado otro aspecto del procedimiento que es de lo más importante y se toca poco en las reglas del proceso que es la deliberación de los árbitros hay que organizarla hay que organizarla con conocimiento de las partes por ejemplo Cristian tú comentabas el tema del read retreat y cómo y cuándo organizarlo anticiparlo en las partes porque es un costo es un costo que las partes podrían tener que asumir entonces cómo hacerlo y qué es lo que en tu experiencia funciona mejor sobre todo para que los árbitros conozcan bien el caso las partes tranquilas de que el tribunal ha tenido tiempo no solamente individualmente de revisar los escritos sino además de hacerlo en conjunto previo a la audiencia ¿cómo lo ves? bueno efectivamente hay ciertas actuaciones del tribunal que es bueno informar a las partes algunas las involucran directamente como es un midstream conference en donde el tribunal se reúne con las partes en un punto en el que ya se han presentado los escritos para determinar cuáles son a su juicio los puntos esenciales sobre los que se tiene que ventilar la segunda fase de los escritos de los memoriales escritos o en su caso ¿no es cierto? el foco del desarrollo de la audiencia el read retreat no requiere la intervención directa de las partes pero si es útil quizás que se informe en algún momento y no tiene que ser necesariamente con antelación a que tenga lugar pero si probablemente al menos con antelación al desarrollo de la audiencia que el tribunal ha tenido una sesión o varias de read retreat y que de hecho quiere dirigir a las partes a que desarrollen ciertos puntos porque entonces no va a tomar por sorpresa las partes que el tribunal de manera conjunta ya tenga una visión sobre el caso y sobre cuáles son los aspectos probatorios que se tienen que desarrollar con mayor énfasis por las partes durante lo que queda del arbitraje y sobre todo en el desarrollo de la audiencia en cuanto al tema de las deliberaciones en general yo creo que el read retreat es un buen esfuerzo impone un quizá un estándar de conducta más alto en el tribunal porque no es ya solo que vengan con su visión del caso sino que sobre todo cómo quieren imprimir esa visión en la actuación de las partes de lo que queda del caso o sea cómo van a dirigir a las partes a desarrollar ciertos temas y tiene que haber también una visión más o menos conjunta o sea no debería ser sobre puntos en los que todavía haya una cierta discrepancia o disparidad en la visión que tengan los miembros del tribunal sobre la importancia de un tema o la aproximación que se debe hacer pero la deliberación aparte del read retreat tiene varios momentos o sea yo siempre hablo de que durante la audiencia uno está o debería estar constantemente deliberando cada vez que escucha un testigo y se va al break y se toma un café oye qué te pareció este experto qué te pareció este testigo dio una muy buena explicación sobre por qué terminaron el contrato pero dio menos no cierto quizá claridad sobre si hubo intervención o no del ministerio y en fin uno empieza como a desmenuzar la prueba y esa memoria fotográfica que tiene del caso en ese momento se pierde con los días no cierto como decía Adriana los árbitros somos humanos y tenemos capacidad limitada y el disco duro se reemplaza por otra información entonces es importante provocar sobre todo cuando uno es presidente o presidenta ese tipo de discusiones en ese momento porque va logrando que cada uno de los miembros del tribunal exprese su opinión y muchas veces fije una posición sobre un determinado hecho y luego la deliberación formal también no debería ser mucho tiempo después de la audiencia aquí hay detractores que dicen oye justo después de la audiencia los miembros del tribunal ya están agotados lo único que quieren es volverse de vuelta a sus jurisdicciones de residencia pero no hay que perder de vista el valor que tiene quizás no el mismo día la audiencia pero si dejar reservado uno o dos días después porque de nuevo los miembros del tribunal van a llegar con toda la información fresca evidentemente la pueden seguir digiriendo y si no se logra una visión de consenso sobre ciertos puntos al menos si en mi experiencia el tribunal se va a ir con una lista de tareas pendientes a desarrollar dentro de la semana siguiente que de otro modo es un ejercicio que se posterga hasta que tiene por primera vez en un cierto lugar ese acto de deliberación formal o sea que y lo otro es que yo siempre digo es dejar constancia un récord no tiene que ser no cierto grabado hay árbitros que pueden si uno les dice oye voy a grabarte inmediatamente van a decir no estoy de acuerdo pero si dejar constancia escrita porque también la memoria es frágil en que se acordó o qué visiones de discrepancia habían en ese momento y lo que uno quiere también es que ir como decía antes asilando o fijando posiciones que luego permitan ir construyendo el decision making las decisiones que el tribunal tiene que ir adoptando y para eso es vital poder dejar una constancia escrita un registro escrito de qué es lo que ocurrió durante las discusiones de los miembros del tribunal y este paso tan importante de esta reunión pre de la audiencia para que el tribunal transmita a las partes qué es lo que espera de la audiencia y el contenido de esta no debería ser un paso regulado en la orden procesal en las reglas del proceso del día uno para que las partes ya lo tengan asimilado y además uno no sea una sorpresa dos realmente sepas que el tribunal lo va a hacer porque es de interés las partes que conozcan el caso y que mientras más conozcan y más transmitan qué cosas quieren de la audiencia todo sea más eficiente no debería estar no debería ser más usado porque realmente me parece muy importante ese paso y a mí sí me gustaría verlo si fuese abogado un caso yo creo que es como dice Adriana es caso a caso hay casos en los que el read-retreat puede funcionar muy bien hay otros casos en los que es un caso por ejemplo muy sensible hay una visión muy polarizada de los hechos incluso dentro del mismo seno del tribunal y uno no quiere intervenir tanto ex ante porque de alguna manera puede precondicionar cierto el desarrollo de pruebas relativa a ciertos hechos que están en disputa total entre las partes entonces es un poco más laissez-faire de dejar que las partes presenten su caso y luego ya tomar una posición entonces yo creo que se puede dejar la opción abierta de un read-retreat en la OP1 o en la orden de organización de la audiencia pero no necesariamente establecerlo como un trámite previo para todos los casos porque va a depender en realidad hay árbitros a los que no les gusta derechamente el read-retreat yo he hablado con gente y dicen pero por qué voy yo a comenzar a dirigir a las partes sobre qué tienen que presentar pruebas o no de una manera consensuada por el tribunal lo ven como casi un intervencionismo exagerado entonces yo creo que también hay que respetar cultura y expectativas de las mismas partes y de los árbitros pero sí dejar la opción abierta seguro esa es mi visión yo creo que en todo caso y sí caso por caso pero yo creo que un tribunal proactivo llámenle read-retreat o no haría bien en tener una reunión previa a la audiencia para porque digo todos hemos tenido experiencia en la que llegamos a la audiencia y luego se nota cuando un árbitro no tiene ni idea del caso y no hay sensación más fea que sea el árbitro que tú designaste entonces yo creo que el tribunal haría bien si bien no tener una reunión deliberatoria propiamente dicho antes de la audiencia sí una reunión organizativa más allá de aquella que se tiene con las partes sí decir oigan señores a ver estos son los temas claves esto es lo que vamos a ver sin emitir ninguna dirección en las partes al respecto porque eso también puede impactar en la estrategia que tengan respecto de la audiencia pero sí que el tribunal tenga un rol más proactivo dentro del mismo tribunal en la medida que les permita tener un grasp más un entendimiento más profundo del caso y saber exactamente a qué es a lo que van a ir y cuáles son los puntos que cada árbitro tiene idealmente en común pero cuáles son las inquietudes que se tienen para tener también una audiencia más eficiente más eficaz y más dirigida a los puntos que el tribunal realmente tiene duda como un punto que para mí me parece importante también en cuanto a lo que decía Cristian en cuanto ya empezaron las deliberaciones durante la audiencia es verdad que es en ese momento que se tiene la impresión más fresca del testigo pero también depende si las partes van o no van a ser escritos postaudiencias como sabemos todos como abogados el escrito postaudiencia es un escrito muy caro muy intenso y si se sabe que se va a hacer un escrito postaudiencia pero ya hubo una deliberación es un ejercicio nefasto así que para mí me parece bueno intercambiar ideas en la audiencia sobre ciertos puntos pero se tiene que mantener una mentalidad totalmente abierta y no prejuzgar porque si no el ejercicio de las conclusiones es para nada claro porque pueden quedar puntos que eran necesarios de abordar en ese escrito y no se abordaron de manera completa en la audiencia el read, read, read y todo eso me parece muy bien para lo que lo que dicen Cristian y Víctor de ayudar para saber sobre qué necesitamos pruebas qué son los temas nos interesan pero todavía no prejuzgar eso es muy importante yo como abogado me quedaría con una frustración increíble que yo voy a hacer un post-hearing brief que voy a estar trabajando un mes leíndome todos los transcripts y el tribunal ya ha decidido sobre los puntos más importantes y ya tiene una visión totalmente cerrada eso es lo menos y Adriana justo no quiero quitarte la idea sobre ese último punto pero adelante y te repregundo el tema de infurrecación que es el último tema que quiero no solo para confirmar así la opinión de Franz me parece importante porque cuando Franz estaba hablando me estaba acordando de un caso que el tribunal trabajó mucho internamente muchas deliberaciones me acuerdo que fueron varios días de audiencia en todos los almuerzos el tribunal se reunía iba conversando y bueno o sea empezamos con una visión del caso antes de la audiencia durante la audiencia fuimos sorprendidos con todas las informaciones terminó la audiencia teníamos otra idea de muchos temas y ahora en este caso hubo bifurcación estamos haciendo el laudo parcial es otro ¿me entendió? o sea porque fue evolucionando el trabajo de los abogados ha sido muy interesante y la visión del tribunal ha ido cada vez que se ha profundizado más en los temas y en las pruebas ha ido cambiando y la visión realmente después de conocer todo el conjunto de pruebas es otro entonces yo creo que es fundamental lo que decía Franz no, no, no el tribunal no puede estar cerrado en sus ideas tiene que organizar y en lo posible orientar pero siempre abierto a dejarse influenciar por las informaciones que las partes van a presentar claro y muchísimas gracias Adriana y para terminar porque lamentablemente el tiempo nos queda muy corto con este con este tema que es demasiado tiene tantas aristas que imposible tocarlas todas no quiero dejar de preguntarte Adriana ¿cuál es tu práctica como árbitro para decidir cuándo bifurcar y en qué momento del curso del arbitraje cuando ya conoces todos los problemas que están sobre la mesa decides si debes limpiar el caso si debes empezar a decidir cuestiones discretas por separado ¿cómo lo manejas? ¿cuál es tu tu approach al tema de bifurcación? mi approach es bastante conservador yo soy un árbitro que o sea no tengo nada contra la bifurcación pero hay que pensarlo muy bien hay que madurar muy bien generalmente la parte que tiene un argumento muy fuerte y que ha hecho presentaciones escritas muy buenas y que tiene una prueba documental fuerte presiona mucho por un lado por un lado parcial eso yo lo he vivido varias veces vi una presión fuerte para que el tribunal decida las cuestiones de mérito y deje la prueba pericial para daños o liquidación posterior y yo siempre tengo una actitud conservadora porque realmente el tribunal va formando su convencimiento a lo largo del proceso y hay que aprovechar todo ese proceso hay que aprovechar la producción de pruebas hay que aprovechar la audiencia hay que aprovechar los expertos y puede ocurrir que el ámbito tenga como dije antes una visión hoy del caso pero después de la audiencia después de los expertos cambio modifique su visión del caso entonces así en mi práctica yo soy conservadora no me dejo presionar por estos abogados que vienen fuertes pidiendo un laudo parcial pero no quiero no estoy en contra o sea hay temas por ejemplo un tema de jurisdicción es fácil o sea bueno si hay una una impugnación de la jurisdicción del tribunal muy fuerte con argumentos muy sólidos yo creo que sí que ahí es fácil decidir por la este el laudo el laudo parcial dando todos los derechos a las partes para que presenten su caso si tienen que presentar pruebas etcétera este ahora la experiencia nuestra es que los casos de construcción de infraestructura viene mucha presión para un lado parcial y hay que ir con calma porque sobre todo en ese tipo de arbitrajes los informes los expertos que surgen posteriormente pueden cambiar la visión de los casos entonces hay que poner un pie en el freno yo tengo un comentario rápido creo que ya tenemos el tiempo encima pero por ejemplo en cuanto a bifurcación de temas a la gringa temas de responsabilidad de daños si las partes están de acuerdo las partes están de acuerdo pero por ejemplo un tema interesante es el tema de competencia y yo tuve un caso reciente cuando y muchas veces yo creo que en temas de competencia no es tan 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 clara la línea en cuándo bifurcar y cuándo no por ejemplo cuando los argumentos de existencia o no de un acuerdo de arbitraje están íntimamente ligados a los argumentos de fondo es muy complicado bifurcar yo tuve un caso reciente donde como abogado en donde toda la discusión respecto de si había un acuerdo de arbitraje o no incidía en si había un acuerdo comercial o no entonces los argumentos eran los mismos el tribunal no obstante estos argumentos que se presentaron no obstante decidió bifurcar se bifurca se hacen las presentaciones y luego el tribunal dice oh oh siempre no voy a emitir una decisión de este parcial porque está efectivamente íntimamente ligado con el fondo los argumentos entonces por ejemplo cuando tienes una parte que no es signataria que no hay elementos para considerar que de alguna manera u otra se hizo parte del acuerdo y simplemente está ahí como espectadora suele suceder que a veces meten alguna matriz o alguna empresa si esa empresa no asumió ninguna obligación bajo el contrato es más si es bastante claro que es un tema de si firmó o no de si acordó o no y es prima fase claro que puede haber una decisión sobre competencia que va a agilizar el procedimiento por lo menos que va a quitarse esta parte del arbitraje en lugar de mantenerla como espectadora durante todo el procedimiento ahí sí que vale la pena pero para mí el tema de competencia es una línea muy muy delgada y se da caso por caso muchísimas gracias Víctor y creo que no sé si tenemos espacio para el tema de preguntas o creo que no bueno muchas gracias a Víctor Cristian Adriana y Franz por sus interesantes comentarios y gracias a todos por estar aquí gracias